¡Suscríbete al canal! El rey es el rey de la religión y el rey de la religión. y y y y y En el pecan es viztilan, y en el hongan bumi nalán. Cáu ya está, chico te comá Chico, becas más a mí Si hay lo que siento mintir Si hay lo que me va a ir A chaval, si unen ap no Estor y si eto con chacubina A tu chancan y lan unir Bals y afil, su dekan akspa A chaval, si unen ap no Estor y si eto con chacubina A tu chancan y lan unir Bals y afil, su dekan akspa Bals y afil, su dekan akspa A chaval, si unen ap no Bals y afil, su dekan akspa 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 A chaval, si unen ap no Estor y si eto con chacubina A tu chancan y lan unir Bals y afil, su dekan akspa 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 Bals y afil, su dekan akspa